y surgen más reacciones ante la aprobación del proyecto de ley que permitirá la reelección de la rectora de la UNACHI. Vamos con Eynar Valdés desde nuestra sala de redacción que nos amplía este tema. Eynar, adelante. Buenas tardes y definitivamente un proyecto de ley que ha llamado la atención de muchos sectores. Iniciábamos nuestro noticiario mediodía con esta información que se dio en la mañana en la Asamblea Nacional donde se aprobó en tercer debate precisamente el proyecto de ley 756 que modifica la ley 4 de mayo de 2006 y reorganiza básicamente la Universidad Autónoma de Chiriquí. Varias voces en contra de la aprobación de este proyecto, sobre todo por la celeridad que se le ha dado mientras en otros proyectos de ley que reposan en la Asamblea todavía ni siquiera se discuten. Uno de los que se pronunció en torno a este tema fue el diputado Tito Rodríguez quien dijo que básicamente se debe respetar la voluntad de la Asamblea. Adelante con estas declaraciones. 71 diputados. Tengo entendido que era para el día de ayer, no se pudo hacer ayer por algunos motivos. Se iba a hacer en el día de hoy. ¿Ya se dio? ¿Tienes conocimiento? Mira que no tenía conocimiento. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Yo como político, yo no soy de Chiriquí, yo represento la ciudad capital. Lo vi un poco negativo hacer una ley para una persona específicamente en Chiriquí, pero hay que ver la calidad de persona, quién es, de verdad desconozco la rectora de la UNH en Chiriquí. Será una excelente profesional. Los méritos están por encima de tantas personas. Yo de verdad desconozco esto y bueno, yo siempre he dejado a criterio de la mayoría de los diputados que toman esa decisión. La gente debe entender un poco cómo funcionan los proyectos de leyes que aprueban en la Asamblea Nacional. Básicamente, luego de aprobado en tercer debate, estos proyectos de ley pasan al órgano ejecutivo donde deben ser sancionados o vetados por el presidente de la República, en este caso, Laurentino Cortizo. Si esto se cumple, entonces ya es una ley de la República. Sin embargo, todavía queda una última instancia y es precisamente la decisión que toma el presidente en torno a estos proyectos de ley. Todavía siguen las protestas. En la Universidad Autónoma de Chiriquí la gente se ha pronunciado frente a la aprobación de este proyecto de ley y varios diputados han pedido que el presidente vete parcialmente esta ley de la Universidad Autónoma de Chiriquí que básicamente anteriormente se pedía o se permitía que la rectora cumpliera un periodo de cinco años más un periodo de reelección. Sin embargo, con las modificaciones introducidas por este proyecto de ley ya se permiten dos reelecciones inmediatas a los cinco años después de haber sido elegido. Es lo que podemos informar en torno a este proyecto de ley 756 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí.